Quieres hablar o responder el chat Si por alguna razón lo desvanean, usted cree que podría conseguir un equipo y ya no participaría más Si por alguna razón ¿No has visto todos los videos de YouTube que han sacado? Prácticamente ni siquiera me pueden mencionar en la mayor, huevón Así que el Umbang no es una posibilidad, para ser sinceros ¿Qué opina de que el pato habló bien de usted en el panel de la mayor y lo mandaron a callar? Es muy normal, la verdad Ese tema es muy delicado Juan Diego Falcón envió 50 estrellas ¿Escabeche de pollo o pescado? ¿Escabeche de... Ah, los dos son ricos Escabeche de pollo me gusta más que el escabeche de pescado